Veamos qué sucede más allá de la frontera cubana. Jóvenes panameños se congregaron en las calles de la capital de ese país centroamericano para protestar en contra del contrato recién firmado con una empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Sostienen que son insuficientes los montos que paga la transnacional por los recursos naturales que extrae de la nación ismeña. La manifestación, que comenzó de manera pacífica, se tornó violenta una vez que la policía lanzara gases lacrimógenos. Los jóvenes se enfrentaron con palos y piedras a los uniformados. Estas movilizaciones son lideradas por grupos estudiantiles y sindicales. Por abrumadora mayoría, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución presentado por Jordania que llama a una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenible. En la Franja de Gaza se lo adelantamos en nuestros titulares. El documento, que contaba con el apoyo de más de 40 países, incluido Egipto, Oman y los Emiratos Árabes Unidos, exige que todas las partes cumplan con el derecho humanitario internacional y que se proporcionen suministros y servicios esenciales de manera continua, suficiente y sin obstáculos para la Franja de Gaza. Asimismo, se demanda la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles retenidos con garantías de seguridad, bienestar y trato humano en cumplimiento de las normas internacionales. Esta resolución incluye un rechazo al traslado forzoso de la población civil palestina. Sin embargo, fue rechazada por Israel y países aliados como Estados Unidos, pero cuenta con la aprobación, como le decía anteriormente, del mundo árabe, más Rusia y China, mientras que la Unión Europea votó dividida. En cuanto al Estado hebreo, se supo además que el ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, ratificó en su cuenta en X la pretensión del ejército sionista de eliminar a Hamas. Vamos a hablar más sobre este asunto, porque a tono con lo anterior, con aviones, barcos y artillería, Israel lanzó este viernes los más intensos bombardeos contra la Franja de Gaza desde el reinicio de las hostilidades. La agencia de noticias UAFA confirma que las fuerzas sionistas también utilizaron embarcaciones de guerra y artillería, cuyos golpes provocaron la interrupción total de las comunicaciones y el colapso de Internet. Varias televisoras árabes mostraron imágenes de las explosiones y columnas de humo en diversas zonas pobladas del norte de Gaza, territorio donde, como usted recuerda, viven 2,3 millones de civiles. De acuerdo con estos medios, pasaron a depender de los satélites para poder transmitir las imágenes y comunicarse con sus respectivos corresponsales. El bombardeo israelí llevó asimismo a la destrucción de todas las rutas que conectan a Gaza con el mundo exterior. La media luna roja palestina reiteró su llamado a la comunidad internacional a presionar a Tel Aviv para proporcionar protección urgente a los civiles y al personal médico. Hasta la fecha, más de 7,400 palestinos han muerto a casa a causa, digo mejor, de los ataques del Estado hebreo. Y voy a comenzar lo siguiente con una cita textual. No es una guerra, es un genocidio. Con estas palabras, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, critica a Israel y a sus aliados por su indiferencia ante la muerte de niños palestinos en la actual ofensiva contra territorio gazatí. En esta emisión le proponemos un fragmento de lo expresado por Lula. Israel sigue con un territorio que es suyo, que está demarcado por la ONU y los palestinos tengan el derecho de tener su tierra. Es simple así. Y no necesita nadie que invadiera la tierra de nadie. Todo día a gente ve, sabe, que colonos de Israel invadenen a tierra de los palestinos, o sea, y la ONU no hace nada porque la ONU está enfraquecida. No es porque el Hamas comete un acto terrorista contra Israel que Israel tiene que matar millones de inocentes. No es posible que las personas no tengan sensibilidad. O sea, yo ya hablé con el presidente de muchos países. O sea, yo estoy hablando con todo el mundo para que a gente consiga tres cosas. Primero, garantir un corredor humanitario para que las personas puedan recibir agua, puedan recibir comida, puedan recibir remedio. Garantir que no falta energía eléctrica en los hospitales para que las personas puedan ser tratadas. Y garantir que no se mate más criança. No tem ejemplo en la humanidad de guerra en que quien morre más es la criança que no está en la guerra. Ando es que nos estamos, que mundo que queremos crear. Entonces esta mi indignación contra la pobreza, esta mi indignación contra la desigualdad, está mirando una indignación contra la burrice del ser humano, la ignorancia. Las personas no están más siendo humanas, las personas están siendo irracionadas. Va a ser más sensato negociar, va a ser más sensato ceder alguna cosa, conquistar menos do que yo quiero, perder menos do que yo puedo perder, para que a gente pueda volver a construir la posibilidad de un mundo mejor, porque aún hay 535 millones, 735 millones de personas pasando fome en el mundo, y a gente vende la cantidad de comida perdida en este planeta. Israel sigue con un territorio que es su, que está demarcado por la ONU, y los palestinos tengan el derecho de tener su tierra. Es simple así, y no necesita ninguém ficar invadindo a terra de ninguém. O Lula vai continuar falando em paz, o Lula vai continuar falando em diálogo, o Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra, e até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. Voy a aprovechar este momento para informarle que el jefe de Estado brasileño está hoy de cumpleaños. El presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez le extendió una felicitación en nombre de nuestro pueblo. Abro comillas, Cuba te abraza y te desea mucha salud. Cada año que cumples empeñado en hacer el mundo mejor posible para tu país, nuestra América y el mundo, es una victoria de lo bueno y lo justo. Así publicó el mandatario cubano en la red digital X. Y de esta manera, allí se le ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la...